Este era un emperador muy viejo y tonto al fin Vanidoso como nadie más, al espejo era fin Al espejo era fin Dos astres lo fueron a ver, esbeltos y tramposos Querían obtener del rey una barra de oro ¡Una barra de oro! ¡Una barra de oro! Muy pronto debo ofrecer ¡Una bolsa de oro! ¡Agrego! Muy pronto debe ser, muy pronto debe ser Tomaron todo el oro y fingieron trabajar Fingieron que cortaban y cocían sin cesar ¡Cocían sin cesar! Su ropa está lista Dijeron al rey ¡Qué bella y fina es! ¡Tonto no soy! Les dijo el rey ¡Es bella, lo puedo ver! ¡Es bella, lo puedo ver! ¡Buen rey, usted puede mostrar lo que acaba de estrenar ¡Así será! Les dijo el ¡Será un desfile real! ¡Será un desfile real! La trompeta lo anunció ¡Qué buena, escúchenme! Su rey luce una ropa que los tontos no pueden ver ¡Que los tontos no pueden ver! Y así empezó el desfile y las trompetas a sonar Estaba ahí el tonto rey en ropa interior ¡En ropa interior! La gente entonces se asustó y pronto comentó ¡Todos no somos! ¡Eso es! ¡Magnífico luce el rey! ¡Magnífico luce el rey! Todo el rey no aplaudió al ver al rey pasar ¡No usa ropa, de verdad! Un niño le gritó ¡Un niño le gritó! La gente al mirarlo comprendió la situación Se rieron sin medida, sin temor ni compasión ¡Sin temor ni compasión! ¡Sin temor ni compasión! El rey volteó hacia abajo y desnudo se encontró ¡Oh no! Y entonces fue que comprendió el engaño y la traición ¡El engaño y la traición! ¡Oh, qué humillación! ¡Buenas noches!